El puritito sabor de tapas En el carrizo David Montejo Zumba de choca Ahora choca Zapateale, 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 mami Rico y sabroso, así, así mi negra Suelo, 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 mueve la cadera, mami Eso, zapateo Este si baila Caparrita Así cruzadito los pies, topen, topen, cruzadito los pies ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué ¡Eh! Música Y como lo goza Mendo la cadera Sur, zapate, que se besan bien Zapateale, zapateale, zapateale ¡Lacón, dígale! Mete el gananto Mete el gananto Mete el gananto y mueve los pies 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 Mételo, sácalo, sácalo, mételo ¡Camaronea! ¡Sácalo, mételo! ¡Oye! Como si te vayas agarrando, camarón Y ahí está la caguama Bien fría Como quiero yo a tu suegra ¡Y los pies! Mete el gananto Mete el gananto Mete el gananto y mueve los pies 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 Mételo, sácalo, sácalo, mételo Mételo, sácalo, sácalo, mételo ¡Uy! Mételo, mami Y vuélvelo a sacar Y pescas Una pulmonía ¡Lacón, dígale! ¡Uy, uy, mira! ¡Uy, uy, uy, uy! Rico, mami ¡Ey, ey, ey! Y así ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Uy! Y llegó la huegua La flauta La flauta ¡Ey! ¡Aguien! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo! ¡Sá, sá, sá, sá! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Voy de Tabasco para ti! Y una torta de ciguán Pero quítame el pabellón Que ya me voy a contar Son las cinco de la mañana, cuarenta y cinco minutos ¡Cuidado, burro! Los gallos ya están cantando Ya no es el amanecer No te vaya levantando Para darme mi cajue El garrobo que está afuera Lo pones a zangocha Junto con su tomatito Yo voy a desayunar Y un tortillo grueso Y un jarro de sol ¡Qué arroz! ¡Qué rico eres! En verde Daña Níñez Manucho Manucho Y chachamito ¡Qué arrobo! Eres el especial Si es que viera que eras rito Es el arrobo Móbelo, mami Móbelo, madre Y ese es el puritudo sabor Que a los patatas se centra Hasta aquí, surta pote El tope de los cerrados Vamos a ver Te cojoneale, compa Zapateale, choquita Vamos a ver Hasta el grito de su zapote Nada, no se oye Más fuerte Eso es Que se vea que si comien los frijones Hoy temprano Como que todavía la sol no está haciendo efecto El grito de su zapote La marimba de la Casa de la Cultura Y el burro lo baila así Zapateale burro Zapateale Mete el canasto Mete el canasto Mete el canasto Y mueve los pies Mete el canasto Y mueve los pies Mete el canasto Y mueve los pies Mételo, sácalo, sácalo Mételo, sácalo, sácalo Mételo ¿Qué agarraste compadre? ¿Qué agarraste? Te agarró Un pez de lagarto Un pochitoque, un pochitoque Y una infección en el pie 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 Y una infección en el pie